En las últimas horas el temporal de lluvia ha descargado con fuerza en la Comunidad Valenciana y la Agencia Estatal de Meteorología. Mantiene activos para este martes avisos amarillos por probables lluvias fuertes y oleajes en las tres provincias. La persistente y ya histórica lluvia que afecta buena parte del territorio de la Comunidad Valenciana con 10 días seguidos sin parar de llover ha provocado desbordes en ríos y barrancos, cortes en carreteras, problemas en las vías férreas e intermitencias en el tráfico marítimo. Aquí en Alicante el tiempo está marcado por las precipitaciones durante toda la jornada. La alerta está activada por una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, aunque localmente se podrán acumular en la parte interior de la zona 200 mililitros en 48 horas. Eso sí, se mantiene el riesgo por fenómenos costeros en el litoral norte de Alicante y en toda la provincia lloverá de forma intermitente durante todo el día. En Valencia y Castellón la intensa lluvia ha provocado numerosas incidencias. En la provincia de Valencia más de 300 alumnos se quedaron hoy sin poder ir a clases debido a las fuertes lluvias. Los ayuntamientos de Artana, Eslida y Millares suspendieron las jornadas lectivas por dificultades de comunicación por carretera, por desprendimientos e inundaciones. El desbordamiento del río Palance en su desembocadura en Canet de Berenguer ha acabado con el paseo marítimo que une la población con Port de Sagunt. Estamos cortando todos los pasos que dan al río y a barrancos porque ayer abrieron la presa del regajo y la presa de Algar entonces sobre las dos de la madrugada o las tres es cuando ha empezado el río a llevar tanta corriente como lleva ahora. Normalmente cuando está el río seco es un paso muy utilizado pero con agua es imposible. La avenida del Mediterráneo del Porto de Sagunto ha resultado inundada por el temporal marítimo. Esto hemos visto otros años que antes aparcaban los coches y se los ha llevado ya varias veces. Nunca se ve agua en el río. Es la primera vez que se ve tanto agua. Sí, también ha ido mucho. Yo hacía muchos años, soy de aquí hace 10 años que no vi a esto. Preocuparse un poco, pero bueno. Mucho y esta noche en cantidad. Mucho viento y mucho aire. Y mucha lluvia. Pues sí, porque vivimos ahí en una calle cerca del mar y esta noche daba la impresión de que se metía el mar dentro. Y hasta el perro estaba acojonado. Tuve que tenerlo toda la noche. Y la verdad que sí, que impresiona un poco porque yo llevo aquí 10 años y nunca había visto esto. También en Sagunto los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado a un hombre en su casa que había quedado aislado por la crecida del río Palancia. Hasta la vivienda del hombre aislado se ha desplazado el grupo de rescate Guerra del Consorcio Provincial de Bomberos. Aunque finalmente las labores de rescate las ha llevado a cabo el grupo de rescate en altura y el helicóptero de rescate de la Generalitat Valenciana. De momento no se espera una tregua ya que para mañana jueves el tiempo en Valencia también anuncia nuevas lluvias más intensas.